Se puede meter en un problema Y AKM que se lleva dos muertes La muerte de Kip y la de Winhaven Menudo error aquí de los dos jugadores de Reunited Estaban muy muy mal colocados Y esto que ya debería ser defensa Para Rogue Y ojito porque Reunited ha perdido ya 5 minutos 15 para llegar hasta ahí Y ni siquiera ha metido el payload Está perdiendo mucho tiempo Y puede que Rogue saque de aquí una buena defensa a la siguiente Porque tiene 3 ultis muy importantes Y Luce está a punto de conseguir la suya Va a tener superioridad de ultis Sobre Reunited ahora para el siguiente ataque AKM de nuevo demostrando Por qué está siendo el mejor Macri de la serie Por qué está destacando tantísimo Estos dos días Pilar del equipo Azul ahora mismo Nuestras pantallas Para mí es el mejor Macri que hemos visto Mira que Balutaya no lo hace nada mal Que hemos visto a Ide de QD Que también lo hace bastante bastante bien Pero el porcentaje de acierto De la ultimate de AKM Me parece una pasada Eso sí, bueno Luego tenemos a Balutaya con Tracer El señor Equip con Con su Gage Que no es que haya malos jugadores Pero yo creo que AKM está destacando muchísimo Con este Macri Objeto aquí que empieza la pelea Ambos Bonos saltan Utilizan todos Todos sus ultis defensivas Buen ulti aquí Por parte De De Reinforce Que pilla cuatro jugadores Del equipo de Reunited Que se giran perfectamente Para pegarle Madre mía Roque que ha perdido Todas Las posibilidades de defender Este punto aquí Han combinado muy mal Sus ultis Otra vez Un Koe Tirando un ulti Con Zenyatta Muy muy pronto Tabike que no se ha podido llevar Ninguna muerte La ha eliminado muy rápido Aquí sí que ha estado Tento Balutaya Y Windheving que se ha guardado La suya Un Fitzgerald también la tiene Aquí Roque pese a tener Superioridad de ultis Ha perdido la pelea Y encara esta última parte De De Dorado Con dos minutos Solo de margen Es muy poco tiempo Lo sé Van a tener tres ataques Creo que esto Ahora mismo Roque está en una buena posición Vamos a ver por qué Roque Perdía ahí AKM Aparece por aquí Un Fitzgerald Haciendo algo de daño Pero muy poquita cosa Creo que se ha precipitado Usando esa última No creo que le haya sacado Nada de partido Y ahora Roque que tiene que plantear La defensa Reinforce Y Nox Acaban muriendo En manos de Keefe Deberían de juntarse Todo porque el pelo Te está avanzando Y ya está por debajo Del puente Puede ser la última defensa De los chicos De Roque Y en la mejor partida Del Dorado Por parte de Renited Vamos a ver por qué Ahí tenemos a Keefe Que tiene la ultimate Puede intentar entrar por detrás A Keefe Yunkoe También con las suyas Pueden intentar Baitearle a Keefe la ultimate Ahí vemos los dos Hainun Y bueno TribeQ Que acaba de matar Al señor Balutaya Winheaven Que cae cruz También Porque aquí Renited Ha perdido una oportunidad Muy clara Le va a quedar muy poquito Tiempo Para acabar esta partida Keefe Que al menos No ha gastado su ultimate La guarda Para un siguiente embate Pero es que Roque Ahora mismo Tiene tres ultimates Es verdad que Renited Tiene la de muerte Pero lo tiene complicado Ahora mismo Creo que es el último ataque Es el último ataque Reinforce Tiene su ulti también Nox está a punto de conseguir La van a tener Cinco ultis Solo va a faltar La de un Koe Que generalmente es clave Para cuando tienes que Prelar contra un Genji Con su ulti Pero en este caso Renate solamente Tiene dos ultis Y una de ellas defensiva Así que a priori El equipo de Roque Debería tener mucha ventaja Respecto a esto Madre mía Esa ulti de AKM Que no le da a nadie Ya vemos como salta Keefe Intentando llevarse alguna muerte Se lleva la muerte de un Koe También se muere Nox Dos por cero Tres por cero Cuatro por cero Madre mía Que Renited Aquí solamente con dos ultis Frente a las cinco de Roque Va a acabar perdiendo Muy mal aquí Roque Esa defensa que ha planteado Y le meten el payload Les acaban metiendo el payload Pese a no tener ultis Esa ultima pelea De hecho El señor Tadike No la ha usado La Se la ha guardado en el bolsillo A pesar de ser un mal mapa Porque ha sido muy muy largo Es el mejor mapa de Renited Al menos ha conseguido Encajar el El payload El mejor Bueno mapa no El mejor mapa no El mejor dorado Mapa de el dorado Para Para Renited Que Hasta ahora creo que no había conseguido Meter nunca el payload Al final Pues no Es posible que haya sido la primera vez Pero en así Un tiempo bastante malo Roque podría mejorarlo Con relativa facilidad Han tardado casi nueve minutos Ocho cincuenta y algo Muy buena defensa Tiene que plantear Renited En el primer punto Para impedir que Roque Llegue hasta el final Ya hemos visto en el mapa Anteriores de Roque Que una vez que te pillan En el primer punto Van hasta el final Y poco puedes hacer Para pararlo Seguramente Veamos una set up agresiva Por parte de Roque Mira vemos ahí ya A Tabike con Genji Van a llevar la misma set up Con la que estaban defendiendo Y Reunited Que va a sacar exactamente La misma que Roque Con el cambio de Reaper Por Genji Uff No es buen tiempo Para Reunited No es nada buen tiempo Y Roque Ya hemos visto Que en estos mapas Es superior Apurados Pero son superiores Si Reunited Gana aquí Creo que ganarían Su peor mapa Y tendrían Muchas posibilidades De sacar el 3 a 1 Entonces Creo que va a ser clave Para ello Ganar este punto Si no ganan Me imagino Que Roque Buscará Posiblemente Torres Lillán Para Bueno pues Como Ilios Y luego Podríamos ver Un Hanamura O algo así Para acabar Bueno me gustaría pensar Que no vamos a acabar Con un Hanamura La verdad no te voy a engañar De momento Como los chicos De 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 Roque Están empujando Rápidamente Rainforce Va a cambiarse El personaje Se pilla un Reinhard Ha visto que están Cubriendo desde atrás Y un Reinhard Le parece más útil Van a ir Con Reinhard Y con Zarya Y os quito aquí Porque ya te vi Que tendría que estar Pokeando por uno De los laterales Buscando ese flanqueo Para intentar matar A Macri O a Zenyatta Y madre mía Esta velocidad De Lucio Puede hacer mucho Años Veamos como están Están flanqueando Por el lateral De las tiendas No se lleva a ninguna Nadia a muerte El pelo está avanzando Esto al final Cuando esto pasa El equipo que defiende Es el que sale perdiendo De hecho Ahí empezamos a ver La primera muerte De Roanite Son tres los jugadores Que acaban cayendo Morte es el cuarto Podría intentar acabar Con un Fixed Ahí lo tenemos Y Keep El sexto Los primeros puntos De Roanite En este mapa Es siempre igual De hecho Al menos Esta vez Han aguantado Atrás Pero el resto El resto De primeros puntos Luego han aguantado Muy bien El segundo Y el tercero Pero el primer punto De este mapa De Roanite Siempre es muy malo Y hoy Este mapa En concreto Esta vez Ha sido la mejor Porque normalmente Se lo sacaban En 40 50 segundos Porque jugaban Muy adelantados Perdían la defensa Y al final Bueno pues Le encajaban El punto muy rápido Aún así Ahora no lo están Haciendo tan mal Han aguantado Unos segundos más O sea Tampoco está bien Pero oye Unos segundos Han aguantado Bien aquí Oído Los pasitos de AKM Que intentaba jugarse En el equipo contrario Entrando por la espalda Y ahora es cuando viene El punto fuerte De Roanite Este segundo punto Y el camino final Hasta Entregar el payload Si presentan siempre Una defensa Una defensa muy agresiva Desde la parte de arriba Ahora mismo Se han caído de abajo Están aquí Mira, mira, mira La defensa tan agresiva Que está presentando Esto puede ser un problema Para Roanite Como Rogue consiga Llevarse la muerte aquí Van a sufrir muchísimo Tabique tiene ulti Madre mía Balutaya Que le ha dado con la ulti Si creerá Tabique Que no la había visto Ha asomado En el último momento Y se ha llevado la muerte Increíble Increíble lo que acaba De hacer aquí Balutaya Se ha llevado tres muertes La de Tabique Que estaba flanqueando Por el lateral Que no la había visto nadie Madre mía No sé si ha sido Un golpe de suerte O que ha sido eso Pero increíble Lo que acaba de hacer Balutaya aquí Me imagino que ahora Ha sido suerte Pero oye Eso lo decía Un jugador de Roanite Al final siempre La suerte De ayuda Muy bueno que sea Necesita siempre Un poquito de suerte Vamos a ver Porque ahí Buscaba la iniciación El equipo de Roanite Pueden sacar un muy buen T-Five Ray Porque se llama Winheaven Winheaven Que se lleva a AKM Ahí que sale ganando Claramente Roanite Porque AKM Si que moría Winheaven Ha aguantado un poquito más Pero aún así Creo que este team T-Five tiene el nombre De Roanite Mueren cuatro jugadores Bueno quinto Con Winheaven Que ya salía Chris Que se tiene que retirar Aquí que ataca Muy bien Roanite Que al final No conseguía defender Ha aguantado dos embates A la tercera Bala vencida Y podrían sacar aquí Punto incluso Van con un tiempo Muy bueno Tienen todavía Cinco minutos y medio Esta defensa La parte de arriba Por parte de un net No es demasiado buena No tienen ultis Un cohesi lo tiene Este ulti de un cohesi Ha sido muy bueno Que permita a AKM Llevarse una muerte Y ojito aquí Valutaya Que se puede llevar alguna Se lleva una muerte La muerte de AKM Muy importante Otra muerte más Madre mía Que mal lo acaba de hacer aquí El equipo De Rogue Como se han expuesto Tantísimo Tanto a la ulti de Kip Como a la de A la de Valutaya Si se habían llevado una muerte Y estaban 5 contra 6 Muy bien planteado Aquí la defensa de Reunited Y aquí Rogue Que ha fallado Un poquito Mira que un cohesi Ha metido una muy buena ultimate Además buscaba la agresión Rápidamente El señor Wins Perdón Un fixet Te digo una cosa Un fixet Ha gastado Un salto Y el auto attack A cambio de una ultimate De un cohesi Que si Que ha sido buena Porque se ha quitado presión Ha ayudado a sus compañeros Pero hay un fixet Ha baiteado muy bien Esa ultimate Del señor Zenyatta Sacando cierta ventaja Para después Que pudieran Golpear a sus compañeros TBQ Que muere Sin presentar Resistencia alguna Rainford Que es el siguiente Vamos a ver Porque Reunited Parece que vuelve a defender Muy bien este punto Y cuidado Que ya solo quedan 2 minutos 27 segundos Lo que decíamos Este punto Lo defiende muy bien Reunited A pesar de que el primero Se le daba muy mal El segundo punto Lo defiende muy muy bien Y ya lo estamos viendo La posición Del equipo rojo Tiene dos a un lado Dos a otro Un par en el frente Los tiene muy bien Posicionados Y Reunited Está entrando Todos juntos Y están sufriendo Muchísimo daño Es que lo que habíamos comentado Antes Reunited Como equipo Está combinado mejor Pero Roget Tira más de individualidades Aquí están tocando Una muy buena Ulti Ambos equipos Vemos como el Morten Tiene que tirar la suya Para intentar aguantar El máximo tiempo posible Un fixet Que se va Dos muertes Esta última La tuya Que no mata Nadie AKM Que mata uno solo Hay que no le dan la cabeza Consigue sobrevivir Va un fixet Da por él Y otra nueva defensa De Reunited Aquí El camino es muy largo Y como mucho Van a tener dos ataques más Los chicos de Roget Y digo como mucho Si no se entretienen En el siguiente Aparecen Ya por el pasillo Por ese puente Los chicos de Roget De hecho fíjate Que Reunited Ni siquiera empuja O sea Quieren defenderlo ahí Saben que son superiores Y buscan Esa posición Del equipo contrario Aquí hay muchas Últimas de un juego Wins Que está muy tocadito Aparece por aquí El señor Uncoe Sanando a sus compañeros Anasí Wins Está muy muy tocado Invitan a morir Los jugadores de Reunited Son tres ya los que mueren En esta defensa Que puede llevarla A su casita El señor El TBQ Ha hecho muchísimo daño Aún así Creo que Aún teniendo la última No ha hecho Mira que creía Que iba a hacer Un buen destrozo Pero de nuevo Ha sido AKM El que salía Todo el rato Con la carita En el lado derecho Del mapa Me ha sorprendido mucho Bueno En la pantalla Porque creía que Ahí Tabiki Iba a destrozar Al equipo contrario No Bueno Se ha llevado Un par de muertes Ha metido mucha presión Sobre todo también Aunque no sea de muerte Lo que acaba zoneando Pero es cierto que AKM Está matando Bastante más que Genji Ojito Porque aquí se ha metido En un problema Win No entiendo muy bien Porque se ha metido Hasta el fondo Ahí Se ha muerto Él solo de gratis Una muerte por una Tanto AKM como Nox Tienen ulti Me imagino que lo acabarán guardando Para cuando Tabiki tenga la suya Aquí tenemos la ulti De Lucio AKM sigue teniendo la suya Ojito Porque Unkoe también la tiene Tira aquí Unkoe ya su ulti Para aliviar la presión Ojito Porque Tabiki se muere Automáticamente De un tiro en la cabeza De Kip Cuando había tirado su ulti Que mala suerte Tiene aquí el jugador Tabiki Y esto que parece que Rogue Acaba ganando la pelea Pueden intentar buscar ahora Empujar Vamos a ver Porque los chicos de Runite Deberían de salir a defender Tienen todavía Un minuto y cuarenta segundos Esto podría ser Partida De Rogue Empiezan a llegar Los jugadores Del equipo rojo A defender Debería de tener Muchas posibilidades Aquí Runite De defender De hecho Fíjate como Rogue Se retira Se reagrupan Buscan un nuevo ataque En vez de ir peleando Poco a poco Sabiendo que los chicos de Runite Van a salir Mucho antes Buscas un buen teamfight Ese stun Que no es del todo bueno Aún así suficiente Para sacar Dos muertes Los chicos de Rogue Que tienen la partida En sus manos Ese stun es muy bueno Por parte Del señorito AKM Esto que debería ser Partida para los chicos de Rogue Que consiguen empujar Que bien lo acaban de hacer AKM es un genio AKM es un genio AKM es un genio Entre Tabiki Y AKM Madre mía Pero lo que siempre decimos Tabiki Te puede abrir la lata En algún momento En particular Para hacer algún detalle De pureza Pero es que AKM Es el que tira Del carro Constantemente Ya sea el personaje Que sea Siempre lo vamos a ver Ya no sé Todas las muertes Metiendo la presión Forzando errores Del equipo rival El MVP del torneo Lo sé Yo creo que sí Probablemente Estoy pensando Que otro jugador Puede haber Del mismo Value AKM Kip Kip Yo te diría Que si gana Reunited Le daría El MVP A Kip Si gana Rogue Se lo daría A AKM El problema El problema de El problema de Kip Es que Acierta mucho Y falla mucho Es muy irregular AKM yo creo Que no le he visto Cometer ningún fallo Más juega Le ves Agresivo Le ves Posicionado Atrás Da igual Donde esté Da exactamente Igual donde esté Siempre te va a hacer Un buen resultado Las últimas Estas han sido Las mejores De De todos los Más crics Que ha habido Entonces bueno Pues el chaval Que se tiene que ir Muy contento A casa Muy contento Rogue Que se pone Por delante Era el peor Mapa de Reunited Todavía tiene Muchas posibilidades Rogue está Tan solo una victoria De ser La mayor sorpresa De Overwatch Desde que el juego Ha salido O sea En competitivo En competitivo Es la mayor sorpresa Que ha dado Overwatch Desde que el juego Ha salido Creo Sinceramente En principio Todos decíamos Que Que si no ganaba NBA Debería ganar Reunited Que son el equipo Más fuerte de Europa Lo que decíamos Al principio Entre Misfit Y Reunited Son los dos Más fuertes de Europa La gente dejaba Rogue como tercero Cuarto Yo ya avisé Ayer Por la mañana No de la mañana Que Rogue Tenía mucho potencial Pero que todavía no había Acabado de explotar Lo está haciendo En esta En esta final En la semifinal Lo hizo En esta gran final Lo está haciendo otra vez 2-1 Para el equipo De Rogue Este mapa Este mapa Yo creo que sí Lo ha elegido Rogue ¿Qué mapa crees que va a salir? Yo sigo pensando Que va a salir Liyan Creo que va a salir Liyan Nepal Hemos visto Un Reunited Antes en Nepal Muy fuerte También También podría Salir Nepal De hecho Te iba a decir Creo que fueron ellos Los que sacaron Navastion Incluso Fue Fue